Vamos a describir una pendura. Presentación. ¿Qué es? Esto es una pendura. Descripción. ¿Qué hay en la pendura? En la pendura hay una señorita. La señorita está en el primer plano. La señorita está tumbada. Los abuelos son al fondo de la pendura. Al fondo, la pendura es un estangé. ¿Cómo es? La señorita es pensavito, sino muy bonita. Los abuelos son marrón, verde y gris. El estangé es brillante y azul. El vestido de señorita es morado. El pelo de señorita es rojo. Valoración. Me gusta la pendura. Creo que es hermosa, emocionante y interesante.